...trabajo que hicimos un relevamiento del año por NET, gremio. Las pariterias arrojan un promedio general de aumento por el periodo pasado que es del 31,8 contra una inflación del 41,3. Es decir que los trabajadores perdieron casi 10 puntos en lo que va el año anterior. Y el panorama para este año se presenta, creo, todavía más crítico porque había cuenta de que se están cerrando paritarias en un 20%. Ya la inflación proyectada es el 27%. Es decir, estamos ya en una pérdida del 7% de valor adquisitivo de los trabajadores con una inflación que se viene proyectando y que además muchos de los gremios se están firmando con cláusula gratis. Con lo cual quiere decir que ese 20% ya lo gastan a cuenta de la aplicación de la futura cláusula gratis. Es decir, que los trabajadores están financiando la campaña de este festival de las políticas neoliberales. Esto realmente también tiene repercusiones en función de lo que es los aportes, los aportes jubilatorios, porque también la fórmula de los aumentos que en el gobierno anterior, en nuestro gobierno, de dos meses al año, se producen a través de un mix que se elabora en función de la recaudación y del promedio general de las montos salariales. Con lo cual, al bajar las prestaciones, mejor dicho, al haber menos trabajo, ya en lo que va de este año, en este mes, se produjeron 65.000 terpidos y 12.000 trabajadores suspendidos. La empresa consultora de Eloy está hablando de una pérdida de 7.000 puestos de trabajo, estamos hablando de una multinacional como es de Eloy. Es decir, que el panorama es crítico, habida cuenta que también en función de que bajó la recaudación previsional, también los 60 millones de dólares que se recaudaron por la entendida repatriación de capital, tampoco se volcaban a sistemas jubilatorios ni tampoco fueron a parar al llamado sistema de compensación jubilatoria. Así que lo que se está persiguiendo es un vaciamiento de lo que es el sistema jubilatorio para volver a una privatización conocida a este contable. También hay que decir que lo que va de la gestión matrista se produjeron 11 millones de conflictos laborales entre suspensiones, despidos, falta de colaboración, etc. Nada menos que 11 millones, lo que está dando prácticamente un promedio de un millón mensuales. Otro de los un millón de conflictos mensuales, que es una enormidad, es decir, es algo que jamás visto en la historia de lo que uno tiene como profesional, que son 40 años en amenazaciones laborales, jamás se ha visto semejante de propósito. Hay un tema que también tiene que ver justamente con lo que se viene, que es la flexibilización laboral, que son dos temas que configuran el caballito de batalla de la política matrista, que es el presentismo y la productividad. Es decir, el presentismo que ya se lo quieren aplicar a los maestros, que es realmente, es un despropósito, como decía, porque fíjense qué contradicción. En el presentismo resulta que, y ya hay causas judiciales, por esto lo que se sabe, porque de repente alguien por enfermedad presenta el certificado, le pagan el día, pero después es el presentismo. Entonces, existe una contradicción, porque si la causa es agénero, voluntad del trabajador, porque se enfermó, no le pueden descontar el presentismo. Es decir, que acá lo que digamos en derecho se puede conocer como un doble juzgamiento por una falta. Es decir, si a mí me están justificando el día, no me lo pueden descontar. Porque obviamente además no obedece. Esa es una causa agénero y voluntad. Y en lo que respecta a la productividad, se están incrementando los accidentes de trabajo. Porque justamente el trabajador, en su afán por tratar de producir una pieza más, resulta que coloca la mano por ahí en una guillotina y pierde una mano. Es decir, es increíble también cómo han evolucionado los índices de accidentes de trabajo en las empresas donde existe este tema de la productividad. Otra de las cuestiones que tienen que ver también con la problemática es que se están firmando convenios, como pretenden imponer sobre los maestros, con sumas que no disfrutan a porte curatoriales. Es decir, son sumas que son por única vez fijas y hay un montón de convenios colectivos de trabajo que ya forman parte de sumas que se pagan. Es decir, sumas en negro, sin aportes y sujetas también a cláusulas como puede ser productividad, etc. A mí me llama la atención también una frase que creo que fue muy poco feliz, que es la de Dario, que forma parte, digamos, del standard de una corriente del movimiento obrero que es entreguista y colaboracionista. Porque dijo que los trabajadores no quieren hacer paro porque pierden la productividad en función del tema que estaba tocando anteriormente. Es decir, lo que se tiene en materia de relaciones laborales es lo que ya conocimos y ya lo conocimos también con lo que fue la ley Banempo. Es decir, vuelven a la carga a través de políticas neoliberales que terminan siendo la variabilidad que usted siempre termina siendo el trabajo. Bueno, dicho esto, los otros días, los otros días que me buscan me dicen que la biblioteca tenía polvo entonces quería pasar un pulmero. Y resulta que pasándole el pulmero que me pagamos un libro que se llama La vida de los hombres infames que parece escrito el prólogo aunque no fue escrito en esta época el prólogo debería haber sido escrito para más. Este libro que es de Foucault habla del gobierno humano que puede ser extraordinario o puede ser temible. Acá, digamos, no sé, pienso que si tendríamos que encuadrar a un gobierno extraordinario podríamos hablar de todo lo que se hizo en esta década ganada. Y si hablamos de un gobierno temible es lo que estamos conociendo con el gobierno macrista. Habla también Foucault del individualismo y totalitarismo cosa que es aplicable a este gobierno. Y habla de un Estado policíaco que atenta contra el individuo. También dice que la liberación que viene del ataque a la racionalidad política y que el poder está rendido a la libertad. Creo que estos conceptos de Foucault son en un todo aplicables a este periodo de época que estamos viviendo que está muy de moda el tema de hablar, digamos, de periodo de época. Y creo que no dejan de tener hoy una aplicación como en el que estamos viviendo. Me llamó la atención las palabras que virtió el compañero Horacio González que recibió el premio en esa oportunidad el premio como ciudadano ilustre. Y creo que el compañero le da lustre al ciudadano, no más allá de haber recibido el premio. Y me llamó la atención porque habló de volver y habló de la nostalgia como un sentido, digamos, un tanto romántico. Y ya que el compañero también Jimmy hablaba del tema de volver y creo que el tema de volver tiene que ver también si lo aplicamos a un sentido romántico para los que somos viejos que todo pasado fue mejor. Y creo que, bueno, que ese todo pasado fue mejor. No hace falta, digamos, remontarnos mucho para mirar hacia atrás porque lo vivimos justamente con el gobierno de Néstor y Cristina. Como decía, entonces acá es aplicar lo que es Foucault en función de lo extraordinario y lo terrible. Y hablando del tema de volverlo del romanticismo, acá también cabe aplicar una estrofa, una canción de León, de León Chico, que todo se construye en la historia y está escrito en la memoria. Y volviendo a este tema, creo que tiene que ver también, digamos, con que uno ya, no es que se está haciendo viejo, sino que ya dejo, que de repente empieza a hacer un cierto balance de lo que es su pasado por la historia. Y yo quiero mencionar una anécdota que creo que tiene todo un simbolismo, que fue estando en oportunidad en Gaspar Campos como jefe de mantenimiento en la oportunidad que Perón estuvo en Gaspar Campos. Resulta que en la finca continua vivía una persona que era amiga de que después fue vicepresidente de la Nación en Salón de Arriba. Entonces, la intención de Perón era entrevistarse con Paludín sin que trascendiera. Entonces, lo que ocurrió fue que fuimos en un auto con el señor Arriba, cortamos la limutrina y el alambrado y Paludín se introdujo en la en la finca de la Paz Campos. Esto viene a colación de que en realidad la fórmula de Perón-Paludín y este cosa que no vale la pena analizar después no se concretó. pero el simbolismo tiene que ver con la cuestión esta de saltar el cerco. Creo que estamos en una instancia donde tenemos que saltar el cerco porque después lo que dio al igual fue justamente que el peronismo jamás se presentó a elecciones en un frente nacional y popular y creo que el título que llegó el frente en ese momento que fue el frente justicialista de liberación creo que es una denominación que realmente hoy el tema de la liberación tiene que ver justamente ante la opresión que está generando un gobierno neoliberal que lleva al conservador como el que está asistiendo. Y bueno, quiero cerrar con una frase de una compañera nuestra, María Pia, que me gustaría que volviera a nuestra asamblea, que dijo que si las cosas no se escriben de otra forma ya no se escriben más. Esperemos poder inscribir otra página en la historia. Gracias compañeros. Muy bien.